¡Hola! Veo que estás muy cómodo en tu motocicleta, pero… ¿te has preguntado qué llevas en la cabeza? ¡Sí, sí! Detente un segundo a responderme una pregunta. ¿Acaso cuando sientes frío, no te cubres con una prenda de abrigo? Entonces, ¿por qué cuando vas en moto no cubres tu cabeza? Según Naciones Unidas, cuando ocurre un siniestro, el uso correcto del casco aumenta las probabilidades de sobrevivir en un 42%. respecto del no uso. Así que aquí van unas recomendaciones para que te protejas. Lleva siempre casco, incluso cuando hagas trayectos cortos. Siempre estamos expuestos cuando vamos sobre la moto. No sirve cualquier casco. Para que cumpla su objetivo, el casco debe cumplir con una serie de parámetros. Y solo los que están homologados brindan la protección que necesitas. Para ver si tu casco está homologado, mira si tiene las etiquetas correspondientes. Una cocida en la parte interior del casco y otra como sticker en la parte exterior. Esto significa que han sido aprobados para desacelerar el golpe en el cráneo. Para absorber impactos. Para prevenir el contacto directo entre la cabeza y el objeto con el que se golpea. Y para que no salga despedido durante un siniestro. Acuérdate, una cabeza protegida es una cabeza con vida. Así que abróchate y ajústate el casco. ¡Y disfruta tu ruta!